Vamos a ligarle la línea al Caribe Palma, la número 2, She's Got The Look. Monta de Tyler Gafalione el entrenamiento de David Fawkes. Va aquí la número 3, White Ace Cotton, con Jairo Hernández. Va ahora la número 4, True Motion, y la número 11, Hola Fashion. Y al hacerlo, la número 5, Carl Spohn, y la número 12, Trick, se dará la partida. Atención, cuadrando Carl Spohn. Monta de Eduardo Núñez, de Barry McCabin. Y lo va a hacer ahora Trick, la número 12. Atención, el juez atento, son mil metros en tierra. Cuadrando Trick. Y el juez atento. Arrancan los competidores. La largada bastante pareja en esta última competencia del programa. Rápidamente, por la parte central de la cancha, la número 10, Prude Legacy, a tomar la punta. Ataca True Motion, pegado a la baranda interior. En el tercero viene apareciendo, Hola Fashion. Luego, She's Got The Look. Más atrás aparece Trick, con la número 7, Celti Moonlight. Luego viene apareciendo el 8, Smooth Cookie, con la número 1, Gracie's Speedy. Más atrás, el 3, White Ace Cotton. Y en los últimos lugares, Maitre A, con Carr Spoon. 22-2. El parcial para los primeros 400 metros. Por fuera, Pro Legacy. Por dentro, True Motion. Hola Fashion. Muy exigida esta tercera. She's Got The Look. Mejora desde la cuarta posición. Y hace lo mismo por la parte central. Celti Moonlight. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. Por la parte central, Nola Fashion ha tomado la punta. Celti Moonlight viene a buscar. Igualmente hace lo mismo She's Got The Look por la parte interna. 45-4 para la media milla. Nola Fashion está adelante. She's Got The Look corre mucho por la parte interior de la cancha. She's Got The Look contra Nola Fashion. Inmensa She's Got The Look. ¡A no She's Got The Look! Segundo Nola Fashion. Tercero, el siete. Celti Moonlight. Cuarto, White Is Cotton. Gran carrera de Tyler Gafalione.